¡Oh, Dios mío! Hola, querido. Soy Amanda. Hola a todos. ¡Wow! ¿Puedo contarles un chiste noruego? Sí. ¿Puedo hacerlo? Este es muy bueno. Les va a encantar. ¿Lo han escuchado antes? Sí. Creo que es hora de mostrar mi verdadero talento, ¿no creen? Así es. Alicia, tú sabes que tengo algunos problemas con el idioma, pero esta noche he escrito una canción. Ok. ¡Excelente! Me acuerdo de eso. ¡Gracias! 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 Rayos. ¿Esto es en vivo? Sí, está bien. ¿Qué hacemos ahora? Estamos en vivo así que solo continúa. ¿Qué hago ahora? ¿Tienes otra cosa que presentar? ¡Gracias! 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 Ven a reventar el globo. Simon, un momento. Espera, Simon. No. No. Tengo un regalo para ti. ¿Qué cosa? Ya sabes cuál es el regalo. Gracias. Muchas gracias por tenerme en el programa. Tengo un pequeño regalo. ¿Qué es eso? Es para mí. ¿Puedo abrirlo ahora? Claro. ¿Lo compraste para mí? Yo mismo puse la cinta. Te lo agradezco. Gracias. Gracias. Te lo agradezco. Gracias. No. 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 Te lo agradezco. No. 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 Gracias. ¡Gracias!